Bien, ahora Gino, lo que se nos había escapado y creo que no solamente a nosotros sino creo que a todos los medios es de hablar de los colegios que siempre de repente los programas los dejan de lado pero me parece importante que lo comentes tú ¿cuál es la situación del COPEP y el COPAP? porque se tenía en mente que Antonio Carrasco el profesor Carrasco estaba al mando del colegio de entrenadores y por el otro lado estaba Alain Alain Castillo en el de árbitros ¿en qué ha quedado? ¿ya se han asignado nuevos representantes? ¿cuál es la gestión que se viene a asignar? Ya están designados los nuevos representantes tanto del COPEP como del COPAP la resolución en la semana que viene la vamos a publicar en la página web de la federación es más por un tema de transparencia vamos a empezar a publicar todas las resoluciones que nuestra gestión vaya promulgando igual hemos nombrado coordinadores regionales y departamentales y están nombrados hemos buscado estamos haciendo un cambio también queremos que los colegios mejoren que tengan mayores posibilidades de capacitación en cursos ahora en en julio-agosto tenemos un curso de entrenadores para nivel FIP 2 ¿no? en los cuales ya están abiertas las matrículas este y en fin estamos estamos trabajando también con 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 los nuevos miembros el COPEP y el COPAP tendrán que hacer sus sus juntas para nombrar a los otros representantes para completar el cuerpo directivo de ellos entonces la pregunta es ¿quiénes son las cabezas de los colegios ahora? ahorita no tengo los nombres en mente la verdad pero en el caso de COPAP está la china Rocío 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 creo que es una persona con mucho temple ¿no? en el cual este la pusimos como coordinadora del comité de árbitros este dentro de la comisión organizadora de la liga y yo creo que le ha dado mayor oportunidad a más árbitros que participen para que también vayan ganando experiencia ¿no? porque a veces nos quejamos que que el arbitraje comete muchos errores que eso posiblemente porque errar es humano y la velocidad del balón va tan rápido que se te escapa y todavía no estamos en condiciones de poder tener la cámara ¿no? la cámara del challenger que eso ayuda mucho pero si no les das también la posibilidad que ellos empiecen a arbitrar partidos de mayor envergadura ¿cómo quieres que mejoren? es como que tú me digas yo soy un jugador y quieres que yo juegue bien pero si no me metes nunca a la cancha ¿cómo voy a aprender a jugar en momentos difíciles? entonces hay que hay que ser consciente de eso ¿no? yo creo que en términos generales el arbitraje ha cumplido ha cometido algunos errores como pasa en todos los en todos los niveles a nivel mundial este y ellos también son conscientes de esos errores y y lo lo bueno es que ellos quieren ir mejorando ¿no? entonces por el COPAP vamos a tener a la Chino Rocío Huarcaya al mando de este colegio y el COPAP no te acuerdas espérate me das es que no quiero equivocarme en nombres porque lo que pasa es que mucho mucho sale no voy a decir otro nombre Gino y luego por eso te digo ¿no? entonces yo ahorita les voy a decir los nombres me van a dar dos minutos con la transparencia que me caracteriza y ya bueno y mientras vas buscando te voy a soltar otra preguntita por ahí es de que antes de pasar al COPAP ¿no? yo recuerdo con una entrevista que tuvimos con la China Rocío ¿no? la China Rocío Huarcaya nos dijo que ella había propuesto en la gestión anterior un tema de un como un challenge pero interno ¿no? para algo así más rústico algo así de televisión sí ¿eso sería posible en algún momento de repente para mejorar o ser un poco más transparente? ella ella en un momento me dijo que ¿por qué no conectarnos a la transmisión del del canal con una con una pantalla chica ¿no? como para poder tener esa posibilidad y yo creo que es una buena alternativa hay que estudiarla bien lo que pasa que a veces el tiempo de la del momento que se produce y cuando llega la transmisión hay un espacio de segundos de demora entonces hay que intentar hay que ir probando y ir viendo hasta que podamos ojalá en un tiempo cercano poder tener como Dios manda la el todo todo el sistema del challenger que que no es barato ¿no? ¿no? ¿es algún cálculo de cuánto cuesta implementar el challenger? me dieron me dieron el monto y es un monto legado no no me acuerdo exacto pero es un monto no no es poco a cantidad contestando la pregunta el COPEF la encabeza Rocío Huarcaya y tesorero está Claver Vélez que es de provincia y en el caso del COPEF de presidente está de director Carlos Aguilar y de tesorero Jorge Gorriti los nombres entonces los que van a encabezar los colegios para esta para este nuevo periodo digamos correcto que esperamos que ahora sí bueno Walter Vera que es uno de los árbitros internacionales que tenemos que está incluso dirigiendo la BNL ahí hay por ejemplo otra cosa que ya me ganaste el tema el tema que creo que estamos creciendo de a poquitos es ya tenemos a Walter Vera en el tema de que está dirigiendo la Liga de Naciones ya lo he visto dirigiendo partidos también lo cual es bueno es bueno porque como país como Perú estamos en la en la copa sudamericana clasificatoria el gol de playa también tenemos un árbitro peruana que está ahí lo cual eso que significa que la FIP y la sudamericana están empezando a tener un poco más de miramiento a la federación peruana y ellos han manifestado que quieren buscar que Perú vuelva a tener la presencia internacional y nosotros no solamente vamos a buscar tener la presencia internacional en femenino sino que también crecer con el masculino y el gol de playa para poder ir lo otro bueno es que Cecilia Taí fue nombrada como parte integrante del consejo de administración de la FIP que es después del comité ejecutivo el máximo organismo donde toman la decisión tenemos ya otra peruana que está en el nivel internacional vinculado lo cual nos va a facilitar poder acceder a a poder hacer proyectos tener contactos con diferentes países selecciones con posiblemente casas internacionales en el deporte ¿no? entonces creo que es parte de a mí ya me han anunciado que voy a integrar una de las comisiones de la sudamericana felicitaciones desde ya de a poquitos vamos teniendo presencia internacional a nivel dirigencial o de entrenadores de arbitraje que creo que es también algo importante para consolidar todo este crecimiento un saludo